¿Cuál es su nombre completo y el estilo de Aikido que usted imparte y practica en Cuba? Mi nombre completo es Jorge Arsenio García Pardes y practico el estilo Iwama Ryuma. Es el Iwama Chin Chin Aikin Turei Kai. Gracias. Cuéntenos a qué edad y cómo llega a usted el Aikido y quiénes fueron sus primeros maestros. ¿Qué nos puede comentar de ellos y sus estilos? Bueno, la palabra Aikido la conozco por el Sensei Silvio Balsy Hernández. Actualmente está muerto. Daba el estilo Yochinkan. Estuve entrenando cuatro años con él. Llegué a Cinta Marrona. Después paso a la CL con Carlos Sosa, que nos atendía a llamada. Y llegué a hacer este set-down de Aikikai. Después intenté entrenar el mismo entrenando de Aikikai. Empiezo a hacer Iwama, pero lo empiezo a hacer por video. Con el maestro Morgiro Saito. Y empiezo a entrenar ahí, a hacer, a hacer, a entrenar por video. A hacer todas las cosas por video. Hasta que un alumno mío hace contacto con el Sensei. Ristado de Acuña. Y le mandamos unos videos para Ristado y para el Sensei Itohira. A ver lo que estábamos haciendo. Y vinieron, nos atendieron en el 2013. Y nos mandaron unos dos maestros a atendernos aquí a nosotros. Y estuvimos un mes con él. Ahí fue donde conocí Iwama Rivera. Había practicado usted otras artes marciales con anterioridad. ¿Es necesario o ayuda mucho más al conocimiento previo de otras artes marciales antes de comenzar la práctica y asimilación del Aikido como arte marcial? A ver, no es necesario entrenar otras artes marciales para conocer bien el Aikido. Yo entrené antes de eso. Estuve entrenando Judo. Estuve entrenando Wing Chun. Karate. Shotokan. Pero no es necesario. El Aikido fluye solo. Si le gusta de verdad, fluye solo. Gracias. ¿Cómo logra usted como artista marcial el aprendizaje gradual del estilo Iwama Ryu y su posterior enseñanza del mismo como instructor o sensei principal en su país de origen sin haber usted tenido la oportunidad de visitar Japón en esas fechas? ¿Cuál es su secreto? Bueno, mucha tenacidad. Como le expliqué ahorita, Iwama Ryu lo empecé a hacer por video. En mi casa, mi familia me ayudó, sobrino y mi mujer me ayudaron mucho. Y con los videos que yo ponía los videos, la televisión fuera en el patio de la casa y entrenaba ahí. Y era video para video, para video, para, 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 hasta que como le dije, pudo hacer contacto con los maestros, maestros, maestros vistados. Y vinieron ellos dos, maestros vistos. Antonio y a partir de ahí el conocimiento fue más amplio. Fuimos un maestros entrenando, pero fue mejor entrenamiento. Gracias. Y a partir de ahí el conocimiento fue el que fue cambiando la forma de la Aikido y fue nombrando diferentes estilos. A ver, Iwama se considera muy tradicional. Si las palabras de O-sensei, las cosas que O-sensei hacía, el Morihiro Saito nunca las cambió. Siguió las tradiciones, siguió la forma de hacer el Aikido. Posteriormente, Kito Hira hizo lo mismo, siguió o no cambió nada. Hay diferencia de los demás estilos que fueron variando porque cada maestro fue entendiendo de forma diferente de hacer Aikido. Y esa es la diferencia. Pero en realidad, diferencias no hay muchas porque Aikido es uno solo. ¿Cómo llega el estilo Iwama Ryu de Aikido a Cuba y de manera oficial a su ida como principal sensei en solitario en todos sus años, instruyéndolo a nivel nacional y hasta practicantes por ánimos en la isla? Bueno, ya estaba explicando. Llega por video. Me interesé mucho con los videos que me bajaron de internet del maestro Morihiro Saito. Me gustó mucho como trabajaba, me hacía las técnicas, como trabajaba la Sama, el Buki Uasa. Y seguía haciendo, hacía las dos cosas, Iwama Ryu y Iquikai. En el dodo yo, antes de ser sensei de Iwama Ryu, ya era sensei de Iquikai. Y mis alumnos hacíamos las dos cosas, Iquikai e Iwama Ryu. Hasta que ya decidí hacer Iwama Ryu, empezamos a hacer entre todos Iwama Ryu, Iwama Ryu con los videos. Y ya, como les expliqué, uno de los alumnos me dijo, vamos a hacer contacto con el sensei entristado. Hicimos contacto con el sensei entristado. Mandamos los videos para allá, nos aceptaron, mandaron los maestros. Y a partir del 2013, que se oficializa Iwama Ryu en Cuba. ¿Cuántos años lleva usted como sensei o instructor del estilo de Aikido que usted representa? ¿Ha sido un camino fácil para usted, sus practicantes y su familia la introducción y práctica del estilo Iwama Ryu y el logro de su sede o dojo oficial hasta la fecha? No, no ha sido muy fácil, ha sido mucha tenacidad, hemos tenido que entrenar muy fuerte. Mi familia me ha ayudado mucho, como lo estaba explicando. La familia, por videos, tenía que ponerme a practicar con ellos, enseñarle a ellos, para que yo pueda ponerme con ellos de pareja para poder yo aprender las cosas. Los alumnos míos también, como estábamos, hacíamos el Iwama Ryu, el cambio ese de hacer Iwama, lo vieron muy difícil. Y después que vinieron los maestros aquí a Cuba, Víctor y Antonio, los que no nos visitaron, tres meses, cuando estaban ante el traveso, que lo estaba haciendo Iwama Ryu, ellos eran algunos ya hasta Choban. Y a partir que se fueron a esa gente, en el 2013, en el septiembre del 2013, todos mis alumnos empezaron de cinta blanca a empezar a hacer Iwama. Todos, todos que eran mamarillas, el Q, o que eran cinturones de Choban, todos empezaron de blanca. Ahí empezamos a hacer nosotros, a entrenar Iwama, tuvimos un año entrenando Iwama, que ahí a partir de ahí fue donde yo, hicimos, hice una prueba global a todos los que estaban, hicimos, empezaron a hacer de quinto Q, hasta que llegaron al primer Q. ¿Fue fácil la adquisición de su doyo actual? A ver, el doyo actual, este es el tercer doyo que yo tengo, con problemas de que no hay local. Este local nos dieron un proyecto comunitario que hicimos maestro de karate, Jataquedo y yo, que damos ejercicio por la mañana a los adultos mayores, después él se le daba karate a los niños, Jataquedo y Aikido de último. Gracias. Llevamos en este proyecto ocho años. Gracias. ¿Es su doyo reconocido por la asociación mundial principal de su estilo Iwama Ryu de Aikido en Japón? ¿Tiene usted comunicación con su sensei principal en Japón o algún representante de la misma? Bueno, sí, yo considero que está reconocido cuando el sensei Tristado nos atiende directamente, que es el representante de América Latina de Iwama. ¿Su doyo ha sido visitado por algún representante o representantes del llamado Hombu doyo de su estilo Iwama Ryu en Japón? No, de Japón no ha venido ningún maestro. Me gustaría que estuviera, nos visitara, para mí y para todos mis alumnos, iba a ser un honor que el sensei Hito Hira nos visitara. Yo he tenido la visita de dos, un francés y un portugués, que fueron cuando vinieron y nos dieron el seminario, que fueron muy buenos, muy interesantes, aprendimos mucho con ellos. Y el sensei que tengo más contacto, el sensei Tristado, que yo sí mantengo contacto con él. ¿Considera usted que figuras marciales de la talla de Moribei Wechiba, Jigoro Kano, Bruce Lee y otros artistas marciales de renombre tuvieron alguna influencia con respecto a su elección y práctica posterior del estilo de Aikido que tradicionalmente usted ha impartido en su nación? ¿Por qué? A ver, Bruce Lee para los años 70, 80, para todos los cubanos era una influencia de artes marciales. Todo el mundo entrenaría, hacía cosas para parecerse a Bruce Lee. O Sensei, una influencia muy grande. Tengo un video de O Sensei donde las cosas que hace O Sensei me gustaría hacer cualquier ser humano. De Jigoro Kano, el Judo, practiqué Judo, pero muy poquito Judo, no tengo mucha influencia de Jigoro Kano. O Sensei sí que es el arte que practica. Gracias. Si usted tuviese que agradecer su experiencia marcial actual como Sensei principal del estilo de Aikido que usted representa en parte hasta la actualidad, ¿a quiénes o a qué instituciones usted agradecería? Bueno, primero debería agradecer a ese sexto estado que nos dio ese... y Jitohira que nos dieron esa posibilidad de pertenecer a Guama Chin Chin aquí en Churrecay y a las instituciones de Cuba al poder popular, al gobierno de aquí del Cerro que nos dio el hogar para poder nosotros impartirlo. Que si no hubiera sido ese apoyo, no lo estuviéramos dando el Iguama Río de Cuba. Gracias. ¿Considera usted beneficioso la práctica sistemática o semanal del estilo Iguama Río de Aikido para niños, jóvenes e inclusive personas de la llamada tercera edad? ¿Por qué? Sí, sí, es muy bueno. No solamente el Aikido, todas las artes marciales, todo deporte es bueno para la salud. Para los niños, los fortalece, los guía. Y para las personas mayores, mantiene joven. Muchas gracias. En breves palabras, ¿cómo describe usted a sus alumnos y a usted mismo como sensei principal del estilo Iguama Río y a Aikido hasta la actualidad en Cuba? Bueno, mis alumnos han sido muy buenos seguidores míos. Han estado conmigo al lado en todos los cambios. Como les dije, yo estaba haciendo, hacíamos alquicay. Y después brincamos todos a hacer Iguama Río y aceptaron. Y me consideran, yo me considero como un alumno igual que ellos. No tengo ese que yo soy sensei. Seguimos el boudou, que es lo más importante. Muchas gracias. ¿Es realmente efectiva la práctica sistemática del Aikido en su variante del estilo Iguama Río en términos de defensa personal, longevidad y salud en general? Bueno, el Aikido, Aikido, no Iguama, sino Aikido es una defensa personal. O sensei decía que era la unión entre los seres humanos. No considero que sea una defensa personal porque es un arte marcial que sirve para todo. Y en cuestión de longevidad, te ayuda, ya le dije ahorita, todo deporte que tú hagas, te ayuda a alargar más la vida, a tener más longevidad. Gracias. En su opinión, sería necesaria la inclusión de la práctica del llamado combate libre en los estilos de Aikido, al igual que existe en otras artes marciales de origen asiático. ¿Lo concibió así su creador? No, O sensei no concebía el Aikido como un arte de combate como las demás artes marciales. O sensei decía que si el Aikido no podía convertirse en un arte de combate como los demás deportivos, porque dejaba de ser un arte marcial. ¿Se siente usted ya satisfecho con su labor nacional como sensei principal del estilo Iwama Ryu que usted ha impartido y representado en la capital cubana, en solitario y en su nación, por años? Sí, aún me siento satisfecho. No de todo, pero bueno, me gustó por así que me visitara un sensei entristado. Si estuviera aquí, eso hubiera sido un logro para mí, un honor, que estuviera aquí una visita en que sea un fin de semana. Gracias. ¿Cree usted que aún falta o se necesita por hacer mucho más para la apropiada promoción y práctica del estilo Iwama Ryu a nivel nacional e internacional fundamentalmente? A ver, no considero que la que sea, que haga falta mucha promoción. Me gustaría que vinieran a entrenarlas mucho, pero bueno. Gracias. ¿Cuál es su mensaje para los amantes del Aikido y de su estilo dentro y fuera de su país? Y a las nuevas generaciones de practicantes y senseis de su estilo tradicional de Aikido. Bueno, seguir las líneas de O-sensei, el Budo, y no salir de esa línea. Gracias. ¿Dónde deben dirigirse los amantes del Aikido tradicional o Iwama Ryu, foráneos o nacionales que deseen iniciar su práctica o incluso cualquier donación marcial dirigido a su dojo? ¿Cuál es su dirección o ubicación actual? Está en La Habana, municipio Cerro, la calle Calvario, número 13, entre Club de Padres y Consejero de Banalco. Ahí está la del dojo central, con las puertas abiertas para todo lo que quiera venir a entrenar Iwama Ryu en Cuba. Muchas gracias. ¿Cuál es incluso su mensaje de Año Nuevo hacia otros instructores de Aikido y de su estilo Iwama Ryu en el mundo y en su nación y hacia otras organizaciones nacionales y mundiales de otras artes marciales? Que entrenen, que hagan Budo, que eso es la línea, el camino perfecto. En su opinión, ¿cómo ve usted o visualiza la práctica presente y futura del estilo tradicional Iwama Ryu de Aikido que usted intruye en comparación con sus inicios como instructor del mismo a nivel nacional? Bueno, cuando empezamos, empezamos con este dojo y se hacía solamente en la capital. El año pasado se hizo un seminario en Cuba, la organización de Aikido de Estados Unidos. Hay cuatro estilos en Cuba, que es Yoshinkan, Aikikai, Mosinjuku e Iwama. Y todos hicimos un seminario, lo unimos todos. Y ahí me interé, un alumno mío que hacía Iwama Ryu conmigo, ligado con lo que hacíamos hace años, estaba haciendo Iwama Ryu en Villaclara, y que habían dos dojos en Villaclara y Iwama Ryu. Entonces, veo que está expandiendo. Ya, gracias. ¿Considera usted, considera usted necesario la cooperación entre diferentes artes marciales, por ejemplo, o es beneficioso? Claro, claro, que considero que sí es beneficioso. En que haya seminario, entre otras artes marciales, unirnos, porque todos lo hacemos vudú. Muchas gracias. ¿Cuál es su edad actual, Sensei Jorge? ¿Que siente usted bien para continuar su práctica y promoción del estilo a nivel nacional, o incluso internacional, si se le diera esa oportunidad? Claro, me siento confón, tengo 50 años, yo soy un niño para hoy. Muchas gracias por su palabra, y bueno, un saludo para usted. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.